Me llamo Xavi, tengo 25 años, espero que me conozcáis por la web, porque soy colaborador de Brizrain. Soy ingeniero en España y vine aquí hace unos 5 meses, una cosilla así. Vine a Australia por el inglés, o sea, básicamente por el inglés. Quería vivir una experiencia afuera, la verdad es que me ofrecían esta oportunidad allí en España y tal, por el trabajo y eso. Y fue como, bueno, no me lo pensé dos veces, dije de cabeza. O sea, ya tenía un poco en mente Australia, había pensado también en alguna otra opción, pero por tema clima, por las playas, por todo. Me llamaba muchísima atención Australia. Así que, nada, pues como se habla inglés, pues Australia. Esta es una pregunta interesante. Eligí Brisbane porque creo que no quería tampoco ciudades tan grandes. O sea, al ser un país tan lejos, vine con un inglés bastante, bastante malo. Entonces me tenía que hacer un poco con todo esto. Quería algo un poquito más pequeñito. Algo un poco más pequeño, que te puedas hacer mejor con la gente, que puedas conocer a la ciudad un poco antes. Pues no sé, un poco que te puedas sentir un poco como en casa, más fácil. Entonces, Sydney y Melbourne, por ejemplo, se me hacían un poquito demasiado grandes, yo creo. Bueno, además también por el clima. Sydney y Melbourne, por lo que dicen, yo todavía no he estado. El tiempo no es lo mejor en invierno y cosas así, hace fresquito. Y aquí la verdad es que hemos pasado un invierno perfecto. Así que, por el clima también. Y lo único que no tienes es eso, la playa y tal. Pero bueno, estoy encantado. O sea, es ciudad completamente de estudiantes. Entonces el ambiente que hay es súper de estudiantes. Conoces a gente de todo el mundo de tu edad, un poco que está haciendo un poco lo mismo que tú. O sea, 100% recomendable. Yo creo que es un poco el ambiente este que te encuentras. O sea, es una ciudad un poco muy, muy de estudiante. Entonces, es como mucho movimiento porque hay mucha gente llegando y mucha gente saliendo. Entonces, conoces mucha gente. También es eso, a ser estudiantes conoces mucha gente de tu edad. Porque todos venimos eso, entre unos 20 y 35 años. Es más o menos la mayoría de gente que viene aquí. Entonces, hay mucho movimiento de esto. Con lo cual es fácil para encontrar trabajo. Mucha gente entrando y saliendo. Si te acaba la visa, te vas. Llega otro con una nueva visa y coge tu trabajo. Entonces, mucho movimiento de este tipo. Y luego eso, el ambiente juvenil que hay de que mucha gente viene a estudiar aquí. Por lo que decía antes, que es como una ciudad más pequeñita. Pero que ofrece casi casi los mismos cursos que ofrece Sydney y Melbourne. Con lo cual, de prestaciones es igual, pero más pequeño. Entonces, es como un poco que te da todo eso. Eso es lo que me gusta. Lo peor probablemente es el tema de la playa. Que no tenemos playa aquí. Entonces, pues bueno, quien quiera venir por surf y eso. Y la verdad que viene con la idea en plan. Voy a Australia, me voy a venir a surfear todo el día entero y ya. Y claro, pues en Britain, pues no se puede. Pero bueno, tenemos la playa a una hora hasta Gold Coast de aquí. Así que tampoco está tan mal. O sea, no se echa tanto de menos. Al menos de momento. Ahora que empieza el calor, ya igual la siguiente entrevista te cuento. Yo vine como estudiante. Eso, vine a hacer un curso de inglés general. Porque eso, para darle mucha caña al inglés. Estaba haciendo un curso de que eran cinco horas al día. O sea, cada día, los cinco días de la semana. De lunes a viernes, cinco horas al día. Y la verdad es eso, que yo vine un poco con la cosa de, vengo por el inglés. Entonces, me quería poner al día muy rápido con el inglés. Y la verdad que al principio fue mucho, voy a la escuela a la mañana, cinco horas. Y luego me voy a casa o me voy a la biblioteca. Y luego me lo estudio más, le doy caña y tal. La verdad es que eso lo agradecí muchísimo. Porque sé que no ha sido como el mejor inicio en cuanto a ver cosas y ir sitios y tal. Y sé que no ha sido lo mejor que se puede hacer. Pero sí que a la que me puse al día con el inglés, he notado un cambio increíble. Porque eso, las ofertas de trabajo, pues puedes encontrar mejores trabajos, más trabajos. Conoces a más gente. Porque al final, quieras o no, no es lo mismo conocer a uno o hacerte amigo de un australiano si con un inglés muy, muy pobre, que con alguien que ya puedes ser un poco tú mismo, le puedes hacer alguna broma. Pues claro, es mucho más valer para él también. Si no, eres un poco aburrido. Entonces, llegar a ese nivel de inglés, para mí era fundamental. Era como, o sea, a partir de ahí todo va a ser mejor. Y efectivamente lo ha sido. Entonces, sí que al principio fue un poquito así. O sea, estudiar, estudiar, estudiar. Intentaba evitarlos lo máximo posible. O sea, la verdad es que sí. O sea, al principio sí que te tienes que apoyar en alguien. Y pues AusYouTube te da eso, ¿no? Que es que toda la gente que llega aquí son como una familia. Entonces, nos conocemos todos. Hacemos barbacoas. Entonces, es como muy fácil conocer gente aquí y no sentirte solo. Entonces, te sientes apoyado por eso. Les preguntas lo que sea, cualquier duda que tengas. Entonces, eso va bien. Pero sí que es verdad que cambió un poco el... Los españoles, por ejemplo, hacemos muchos... Tenemos el fin de semana, nos vamos dos días a ver a la playa no sé qué. O nos vamos a hacer no sé cuántos. Yo muchas veces cambiaba el fin de semana de dos días enteros. Porque yo sabía que el sábado a la tarde iban a quedar dos horas para hacer unas cervezas. Alguien con quien podía hablar inglés. Entonces, sí que es verdad que no quedaba todo lo que podía haber quedado. Pero bueno, un poco por eso. Por el tema inglés al principio. O sea, es un cambio increíble. O sea, yo llegué aquí. La verdad es que no busqué trabajo porque quería dedicarme a eso. Pero sí que son de un poco... Para ver un poco el tipo de entrevista que me podía encontrar. El tipo de gente... O sea, un poco qué es lo que iba a pasar cuando yo llegué al currículum y todas esas cosas. Y solo había que ver la diferencia de la cara que ponía la gente cuando me recibía el currículum o cuando me recibía a mí. O sea, no estoy hablando de malas caras al principio porque no había malas caras. Pero sí que no era... O sea, era como que no... No estaban interesados completamente. O sea, la palabra sería no había interés en mí. Era como... Ah, muy bien, me salen el currículum, muchas gracias, tal. No sé qué, te hacían muy bien. Te hacían alguna pregunta y tal. Pero se notaba que no tenían ningún tipo de interés. En cambio, a la que... Empecé a tirar currículums una vez. Yo empecé a tirar currículums. Eran tres meses de curso. Pues dos semanas antes de acabar. Empecé a tirar currículums para... Bueno, a ver si encuentro algo para cuando acabe. Entonces ya, pues, acabar curso y empezar a trabajar. Y es que esa misma semana empecé a trabajar. Me salieron tres trabajos. Y notabas que es que la gente te lo recibía de otra manera. Te hacían muchas más preguntas. Las entrevistas eran mucho más distendidas. Te llamaban a otro manager para que viniera y hablara contigo. O sea, se notaba un interés real. Entonces, yo eso noté en el primer currículum que entré. O sea, que el inglés... Pues, vamos, era fundamental en eso. Probablemente también entra en juego un poco que... Al principio igual tenía que pensar lo que iba a decir. Igual decía las cosas que ni yo me hubiera entendido. Dos, probablemente también sea la actitud con la que vas al sitio. Probablemente sí, fue un poquito todo. Pero bueno, sin duda, al final la actitud me la dio el tener el buen inglés. Con lo cual entiendo que el inglés es la base para el trabajo. O sea, seguro. Para un mejor trabajo. La verdad es que solo he estado trabajando en restaurantes. O sea, cuando vine aquí... Bueno, yo tenía la suerte de que había estado trabajando antes en España. Entonces tenía dinero ahorrado para venir y no necesitar tampoco trabajar de lo que sea suelo llegar. Hay gente que es el caso. Entonces, pues bueno. Pero yo no necesité hacer eso. Entonces, con lo cual siempre he querido encontrar un trabajo en el que pudiera estar en contacto con gente australiana. Entonces, he querido no meterme en sitios, yo qué sé, limpieza o sitios en los que estés trabajando tú solo, por ejemplo. Puede haber sitios de trabajo muy buenos y muy bien pagados, pero que por el hecho de trabajar tú solo a mí no me interesaban en ese sentido. Entonces, un poco en esa línea, lo que busqué fue básicamente restaurantes. O sea, restaurantes al final estás con gente que viene ahí y tal y pues hablas y todo el rollo y eso. Yo la verdad es que estoy encantado. O sea, me gusta mucho. Pues ahora mismo empecé, bueno, empecé trabajando de camarero en un restaurante. Luego empecé en el segundo, que ha sido ya el definitivo. No me he movido más de ahí. Y ahí empecé de camarero. Y ahora estoy entre camarero y luego salto a la barra también. Estoy bartender, haciendo cócteles, un poco postureo, tal. Me encanta. O sea, la verdad es que tienes mucho trabajo con la gente. El hecho de trabajar en la barra también te da que la gente te está pidiendo cervezas. La primera igual no te da tanto palique, pero a la quinta o al quinto cóctel, pues eso se nota. Entonces, pues, no sé, a mí me encanta. He conocido a muchísima gente trabajando, gente con la que luego me he llevado muy bien. Todo gente australiana. También tengo la suerte de que el restaurante este va mucho a ser australiano. Entonces, bueno, encantado. Sí, hice el RSA. La verdad es que es un curso que, nada, es una tontería. En dos horitas te lo puedes sacar por internet. Es muy fácil. Y es simplemente porque los australianos aquí a veces están un poquito locos con la bebida. Entonces es para llevar un poco el control de qué servir y a quién no servir. O sea, básicamente las preguntas son... Si te viene alguien que va doblado y se va cayendo por las esquinas, le puedes servir alcohol y pones no. O sea, es tan fácil como eso. O sea, te lo sacas muy, muy fácil. Es lo único que me he sacado. Ni he necesitado de manipulador de alimentos, ni cursos de tal... Al final, si eres un poco echado para adelante y tal, y le pides en el propio restaurante que te enseñen, al final la escuela es la calle, ¿no? Como se dice, pues, en el propio sitio te enseñan todo lo que necesitas. O sea, aquí con 10 horas que trabajas a la semana puedes vivir pagándote tu... Bueno, 12. Digamos, 12 horas a la semana puedes vivir pagando tu habitación, tu comida y alguna cosa más. O sea, vivir con vivir, 12 horas vives. Y con 20, que es lo que te da un poco el curso de estudiante que te permite, con 20 te da eso para luego hacer viajes los fines de semana, para salir a tomar cervezas, para tal... O sea, y ya luego cuando hacemos 40 que estás de vacaciones y eso, vamos, o sea, te pones a recuperar dinero en un plan loco. O sea, no se nota mucho. O sea, los sueldos aquí se notan. La vida es más cara, pero es como... Todo cruce un poco, pero sí que es verdad que para mí sí que crece un poco la vida, que se te hace más cara, pero el sueldo crece un poquito más. Entonces también ahorras más dinero, yo creo. O sea, un poco así. Bueno, un poco mi trabajo es... Lo que hago un poquito es cuando me pasa a Lissener, que es la persona que ayuda un poquito al estudiante para decidir sobre el curso y todo eso, una vez me lo pasan a mí un plan para que me pregunten cosas sobre Brisbane. Entonces mi papel es un poco ese... Explicar un poco lo que se mueve en Brisbane, dónde vas a encontrar un poquito las cosas, ya sea piso, ya sea trabajo... Luego, pues todas las preguntas que tiene el estudiante, ¿sabes? Al final el Lissener es una persona que le preguntas un poquito temas más importantes como visa, curso, qué sé, el seguro médico o cosas así. Y a mí me vas a preguntar más cosas del día a día, lo que es la vida en Brisbane. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar lo otro? Un poco para hacerse un poquito una idea de lo que van a vivir. Una vez dejado atrás el papeleo ese, una idea de lo que van a vivir es un poquito lo que les ayudo yo. Entonces, eso es antes de que lleguen, exacto. Y una vez llegan aquí, nos vemos y les ayudo a conseguir un número de teléfono australiano, luego vamos al banco a abrir la cuenta bancaria y luego les ayudo a hacer el Tax File Number, que es para que puedan trabajar como el número de la Seguridad Social aquí. Entonces con eso es como que queda finiquitado un poco todo lo que sea así como importante. Todo el papeleo a hacer así del principio queda hecho. Y nada, en una semanita ya tienen todo listo para ponerse a correr solos. Lo que más me preguntan es sobre los pisos probablemente, para vivir y todo eso. Eso es lo que yo supongo que lo que más inquieta a la gente una vez llega aquí, ¿dónde voy a caerme muerto aquí? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a poder ir? Entonces te preguntan páginas web y las zonas donde vivir y todo un poquito de eso. Y luego también preguntan mucho el tema de trabajo, en plan cómo está el trabajo, si va a ser fácil o no, dónde pueden buscar, ayudas con el currículum, un poquito estas cosas. Lo demás depende de la persona. Hay gente que pregunta mucho, 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 que da igual. Un día se cae de la bici y dice, oye, ¿cómo me levanto? ¿Para la derecha o para la izquierda? O sea, te lo preguntan todo. Porque bueno, al final es como distinto y quieres estar seguro. Eso depende un poquito de la personalidad. Y hay gente que va muy, muy a su bola y es como, oye, chico, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Qué tal? Ah, sí, sí, estoy todo el día rodeado con gente, tal, no sé cuántos, tranquilo. Cada uno es un mundo. Bueno, o sea, para mí, yo estoy súper, súper feliz y súper encantado de la vida con haber venido. O sea, para mí el consejo directamente es ven, o sea, el consejo es ven. La verdad es que yo creo que es un paso que puede costar un poco. O sea, al final es muy lejos, es un sitio como que está muy lejos y como que piensas un poquito así como, ostras, ¿qué pasará? ¿Si me va a ir bien? ¿Si no? Luego es como follón, la familia, tal, estás lejos. Entonces, tú como, ese pasito es lo que cuesta porque al final si te quieres ir más cerca de casa no cuesta tanto. Pero la verdad es que, vamos, o sea, la vida Aussie esta es increíble. O sea, todo. Y la verdad es que la gente es súper simpática, el ambiente que se vive aquí y se respira es genial. Hay como cero estrés, vamos, o sea, yo, vamos, yo cuando he salido a mi madre es como que se tira de los pelos. Pues, ¿por qué no? Y dice, coño, eres ingeniero, te has estado aquí y tal, no sé qué. Llevas siete años estudiando y ahora me dices que eres la persona más feliz del mundo siendo camarero. Y es como, ya, pues, es que, o sea, es que realmente estoy muy contento así, o sea, sé que tengo que volver a algún momento y empezar a, pues, a hacer cosas un poco serias. Pero, ostras, es que, sí, sí, se está genial. Así que, ven, es lo que puedo decir. Cualquier comentario que tengáis, cualquier mensaje al leer la entrevista y tal, me decís. Estoy siempre abierto a que la gente me pregunte y tal y a dar mi opinión. Siempre va a ser bueno, sobre todo, viniendo en mí porque, o sea, estoy encantado de la vida. Y nada más, pues, gracias por escuchar la entrevista y a ver si nos vemos pronto.